Buenas noches, ¿cómo lo están llevando? Yo hoy en un baúl que tengo en el hall de entrada de mi casa con bebidas, me encontré una botella de fernet italiano y me preparé un fernet cola, que es una bebida muy común en Argentina se tomó mucho en el campo, lo cual me ha alegrado la tarde y bueno, ya hemos llegado la noche, me preparé un costillar de cochino al espiedo, al espeto, como dicen aquí, con un puré y bueno, acá la vamos llevando Yendo al tema de la poesía, muchas veces decimos o recitamos una poesía sin saber qué circunstancias la originaron Es el caso de la famosa Elegía de Miguel Hernández Miguel y Ramón Sijé eran de Orihuela, muy amigos, se conocían de niños y a pesar de pertenecer a ideologías políticas distintas se tenían mucho efecto pero sucede que cuando Miguel en Madrid se encuentra con Pablo Neruda y forma parte de su grupo ya dije antes que explicaba a Neruda cómo había cambiado su poesía hacia una actitud más combativa le dice que esa amistad con Sijé no le conviene a su poesía entonces Miguel se aleja y así es que cuando el 24 de diciembre de 1935 siendo muy joven Ramón Sijé muere de una septicemia coronaria o septicemia cardíaca arrepentido Miguel en poco más de 15 días escribe su famosa Elegía que se ve publicada por primera vez el 26 de enero de 1936 hoy en Orihuela su pueblo y el mío se nos ha muerto como herido del rayo Ramón Sijé a quien tanto quería yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa a mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un golpe helado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande que mi herida lloro a mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de tu corazón a mis asuntos temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano estás rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada en mis manos levanto una tormenta de piedras rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta quiero escarbar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra parte a parte a centelladas secas y calientes quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte volverás a mi huerto y a mi guera por los altos andaños de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales heras y labores volverás al orgullo de las rejas de los enamorados labradores alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán de cada lado disputando tu novia y las abejas tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendros espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma compañero espero que les haya gustado buenas noches